¡Gracias! ¡Gracias! Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti ¡Gracias! Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti ¡Gracias! Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella que... ¡Muchas gracias!